Muy buenos días, mis queridos Café Tacheros, hoy es un día más, un miércoles más de Café con Tachas. Yo soy Alejandro Durán. El día de hoy vamos a hablar del TDA y las relaciones interpersonales, estos conflictos que puede haber y que, pues de alguna manera, el TDA juega un papel importante dentro de todas las relaciones sociales que tenemos. Les presento a mi querido compañero y carnal, David Checaiván. ¿Cómo estás, David? Cuéntame por qué este tema, porque se te ocurrió justo después de grabar el episodio pasado y me interesa saber qué fue lo que te generó el interés por esto. Fíjate, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes, días, noches, como dices tú, güey, cuando nos escuchen. Este fíjate lo que pensaba cuando terminamos de grabar el episodio pasado tenía que ver con el manejo del tiempo. Ya ves que platicábamos un poquito del hiperfoco y cómo de repente para alguien con TDA, con con algunos hobbies o con algunos intereses muy, muy arraigados gracias a este hiperfoco. Pues no puede ser difícil cosas de mantenimiento. Yo les llamo como ir al baño o pararte a comer cosas así. Eso luego si te lo llevas a una amistad, a una relación de amistad, por ejemplo, en la edad donde tus amigos son tus amigos de la escuela o donde tus amigos son los amigos que viven alrededor de tu casa, por ejemplo, o tu familia, tus primos y cosas así, en esas edades como muy chico, cuando todavía no has descubierto tu tribu, pues es extraño, no es rara las relaciones, porque así como tienen toda tu atención en un momento, cuando los amigos de repente no tienen los mismos hobbies o no tienen los mismos intereses que tú tienes, pues te cuenta que salen completamente de tu mente. Es difícil luego prestar atención por ponerlo en un término así muy vago, prestar atención y cariño a los amigos es difícil porque no está tan tan presente en nuestra mente la necesidad de tener ese contacto social. Si tú y yo somos amigos, ¿Cuántos mensajes al año te esperas míos de WhatsApp para mantener nuestra amistad? Eso como una persona con TDA, para mí es un misterio. Ok, ok. No lo había visto así, pero sí me interesa mucho entender tu lado, porque lo que lo que he estado viendo, lo que estuve como repasando ahí en algún tipo de investigación que hice, es que el TDA hiperactivo tiene, se enfrenta a diferentes dificultades que un TDA inatento en cuanto a las relaciones sociales. Al menos eso es lo que he entendido hasta ahorita. Sí. Y hay muchas cosas en las que me siento muy, muy empate, puedo empatecer mucho contigo, puedo entender mucho contigo, puedo entender mucho lo que tú dices que te sucede y hay otras que no. Por ejemplo, lo de los mensajes a mí no me genera ninguna bronca. Esta parte que dices de cuando estamos platicando fuera de cámaras, que me decías, güey, es que se me dificulta mucho que pase mucho tiempo y luego volver a conectar. Esta parte a mí no se me hace tan complicada, pero lo que sí se me hace muy complicado es durar mucho tiempo con una persona muy cercana o que la platica tenga mucho interés. Esta parte se me genera una bronca, güey. Lo que pasa es que creo que una parte del TDA que no sé si se platique mucho, pero no somos personas como que vayan con el grupo. No tan fácil entramos en la borregada respecto a temas sociales y no lo digo de una manera negativa, güey. Sí. O sea, creo que por el mismo trastorno, como que muchos de nosotros no tenemos problema en estar solos. Sí, no ninguno. Bueno, yo no sé si todo les pase, pero sí. Sí, claro, claro. Entonces, pues tal vez esa parte, güey, donde no tienes problema estando solo y tienes un extra foco de atención en las cosas que verdaderamente te llaman la atención, puede luego para las personas que te conocen y que son amigos tuyos, pueden luego pensar que eres grosero o que eres inatento. Pero inatento no en el sentido de no, no, pero en inatento me refiero a las atenciones que se esperan en el en la amistad, no en el en ese convenio social total. Y pues tal vez para mí pasan completamente desapercibidas de vez en cuando y eso luego hace difícil volverme, volverme a interesar en una amistad. Y no sé si si para las personas que nos conocen eso les resuene, no quiere decir que seamos menos amigos, no quiere decir que eso que dijiste de la reconexión, yo sí creo que yo sí creo que somos más selectivos porque creo que fue no, no estoy muy seguro, pero creo que fue una de las primeras pláticas largas que tuvimos en el teléfono antes de hacerte café con tachas. Esta parte de que me brinca mucho que mis amigos más cercanos sean personas o con TDA o muy, muy interesantes. O sea, a qué voy con muy interesantes? Este tipo de personas que tienen un trabajo que tiene mucho tema de conversación por lo que hacen. Este no sé, llámale un científico, alguien que se dedique a. No sé, no sé, ahorita se me viene a la cabeza, por ejemplo, una amiga mía que bueno, Mariam, la quiero, la quiero, la amiga es de que estamos, somos niños. Ella es bióloga y la, yo creo que las pláticas con ella eran guau, sí, porque tenía mucho, mucho, mucho que decirme y muchas cosas que a mí me interesaban. Entonces, siempre que tengo una plática con ella es así, es súper interesante. Este tú, obviamente, pues siempre las pláticas nos mandan. Aparte que brincamos de tema en tema, no? Así como que vamos de aquí, digamos, de repente tenemos una cena y hablamos de 70 mil cosas. Entonces, yo creo que eso es, eso es, eso es padre cuando tienes, cuando identificas amigos que tienen este, este tipo de trastornos de atención. Generalmente tienen muchos hobbies. Sí, entonces muchos hobbies genera muchos intereses o viceversa. Temas de conversación generan muchos hobbies y luego generas temas de conversación interesantes. Algo que me, me brinca un poquito es que las personas con TDA de repente pueden sonar como egoístas. Sí, entonces tal vez para mantener la atención y no la atención, más bien la convivencia con los amigos, el tema de los impulsos y el tema de, de no poder de repente controlar ciertos ciertos rasgos de comportamiento. para los demás, para alguien que no tiene este trastorno, pues puede ser como que estás chiflado. O sea, que no te pueden decir que no o que no te puedes aguantar ciertos impulsos. Y eso de repente no le cae bien a todo mundo. Sí, no, la impulsividad es una, es una característica muy clara en el TDA. Por lo que he visto, yo soy muy impulsivo y este y definitivamente me ha generado broncas, pero siento que a mí me ha generado más broncas la inatención. Esta parte de una boda o así. Eso de los impulsos te refieres a impulsividad con tus sentimientos o impulsividad física o como, como, como lo ves? Porque con mi, conmigo, yo que soy hiperactivo, lo que tengo es impulsividad física. O sea, yo soy de los que se quema la mano, no tanto de sentimientos o de tomar decisiones apuradas en reacciones ante situaciones específicas. Cómo eres? Cómo te va? Reacciones ante situaciones específicas que te generan una desesperación o te está rápido. Yo soy, yo soy muy calmado, muy, muy extremadamente calmado bajo presión y muy nerviosito cuando las cosas están, tan calmadas. Ah, bueno, bajo presión. sí, porque eso es un es parte de. Pero yo me refiero a no estás bajo presión. Estás en una situación en la que tú sabes cómo resolver algo y nada más no ves que la otra persona lo resuelva rápido o que llegue al punto rápido. pierde así como que ya güey, apúrales como esta parte. Siento que ahí hay un poco. Siento que sí, sí, sí me he visto yo haciendo una presión ahí. Este no sé qué tanto afecte, pero pues definitivamente debe haber personas que digan güey, cálmate güey, no? O sea, no, pero esto no es. No, 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 pero más bien si te entiendo bien lo que estás diciendo güey es que hay gente aburrida que después de un rato ya no te llama la atención y que luego esa gente aburrida va a decir eh güey, espérate, ¿por qué me dices aburrido? ¿es algo así? No, 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 más bien me refiero a ti, no a tercero, sino a ti. O sea, tú cómo percibes las relaciones con los demás? O sea, las cuando alguien no, no hace algo que tú esperas que sea fácil hacerlo. Ay, no, pues si te refieres a un tema de trabajo, tu control inhibitorio güey, eso es a lo que me refiero. Ahí, ahí creo que tiene mucho que ver el control inhibitorio, es la función cognitiva que nos permite pues suprimir o inhibir respuestas automáticas o impulsivas y tomar decisiones más reflexivas. Y controladas. Ese es el control inhibitorio. No, yo no tengo problema con eso, creo. Igual habría que preguntar a las personas que me conocen, güey, pero creo que por ahí podría darse, güey, pero la verdad es que no, yo más bien es un rasgo, no, es más bien un rasgo que he visto en mi hijo, por ejemplo, güey, que agarra cosas del güey que se sienta al lado en su escuela y el otro. Ey, maestro, me están quitando mis lápices porque él, porque a este güey le llamaran mucho la atención los lápices, y no es para para me freno y pregunto. Oye, puedo agarrar tus lápices? Ah, sí, claro, toma esa interacción. No es como que venga. No sé si es también mucho detalle a la atención. Puede ser de estar viendo a los niños de que no se agarren sus cosas, güey, o que sí moleste a los demás y de oye, güey, quítate, déjame en paz, güey. Sí, pero no, no sé a ti, a ti cómo te pasó, pero tú y yo formamos parte de la misma bola en prepa. Este sí, entonces creo que yo me voy a tomar de ahí porque no sé muy bien hasta dónde me haya afectado. Porque a ver, para saber que te ha afectado las relaciones sociales con TDA, por tu TDA, tienes también que tener este, esta retroalimentación de las personas que afectaste, güey. y entonces si no es como complicado saber si esta persona te dejó de hablar por algún pedo de esos o simplemente te dejó hablar porque la amistad se enfría. Qué alarmante, güey, porque yo no le puedo pedir ahorita feedback. a nadie, de amistad, no a nadie. Por eso te digo, voy a repasar como la parte que yo entiendo y a partir de ahí te voy a tratar de explicar lo que yo viví. Venga. Yo, por ejemplo, nunca pude tener una bola fija. A pesar de que tenías, de que estuvimos en una bola tú y yo, amigos, a mí me costaba mucho trabajo mantenerme dentro de esa bola, güey. Y cuando brincaba otra, me costaba mucho trabajo mantenerme dentro de esa mucho rato. Por ejemplo, un ejemplo claro. Llegábamos a un lugar, güey, no, que nos vamos a ir a tal, a tal bar o a tal este club o a tal, no sé, antro, lo que quieras. A mí me costaba mucho estar en la mesa. Mucho. Si yo no podía estar en la mesa sentado platicando toda la noche con ellos, tenía que me daba por moverme a otra mesa y a otra mesa y yo me la pasaba de mesa en mesa. Porque además tenía muchos amigos, o sea, mucha gente conocida, no sé si amigos, pero mucha gente conocida y que me daba mucho gusto ver en la noche cuando salía. Entonces brincaba mucho de mesa en mesa y entonces esto no sé si me generaba aún no tirar tantas raíces con la bola con la que te juntabas. Y ahora también me pasaba mucho que yo no entendía por qué a mucha gente le costaba trabajo que tú tuvieras más amigos fuera de la bola. Incluso había un cierto tipo de celos. Esto nunca te pasó que usaste tu personalidad número tres con tu grupo número dos y ahí había problemas, güey, y luego tenías que andar corrigiendo. Bueno, es que es un amigo. Este vas formando tu personalidad, vas formando tu rol en un grupo y para un grupo pues eres el X, Y o Z de ese grupo y esa es la información que ellos tienen disponible. Claro. A mí me da muchísima ansiedad y creo que ya lo habíamos platicado, güey. No sé si estás familiarizado. Estás familiarizado con un con el tiempo de espera en el TDA. Sí, el concepto de tiempo de espera. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos esta llamada para grabar. Bueno, tres horas antes yo ya estaba con que ya ya casi, güey, me voy a poner a investigar las últimas cosas que le quiero contar a Ale, pero primero me voy a hacer un café y luego. Ok, me voy a terminar este café y ahora sí me voy a poner a investigar y luego. Ok, bueno, tuve tres horas. Estas tres horas tendrían que ser de bastante provecho para preparar el programa. Bueno, me conecté cinco minutos tarde a la llamada, güey. Si me explico. Entonces ese waiting mode, ese modo espera, güey, donde donde no puedes hacer nada más. Sí, es horrible. Bastante es bueno. Eso llévatelo, por ejemplo, a situaciones sociales. A ver, no sé si te pasa que luego en tu memoria, o sea, alguien se acercó. Así con el ejemplo que usaste, no estás con tu grupo de amigos en una mesa. Alguien se acercó, dijo algo y tú contestaste otra cosa y alguien se rió porque estaba chistoso y alguien te dijo algo y quedaste mal y te dio pena. Y ese rol lo estás corriendo en tu cabeza y lo corres y lo corres. Entonces eso luego se vuelve parte de la persona que eres en ese grupo. Y luego tienes un grupo de otros amigos donde corres otro rol. Donde eres el intelectual, güey. Si eres extrovertido, como tú dijiste, perfecto, pero si eres introvertido, pues empiezas a desarrollar un escudo y lo poníamos de ejemplo en el en el en el en el programa pasado que te decía yo no tengo problema con hablar en frente de un auditorio. No tengo problema con explicar algo a un grupo de personas, pero me genera mucha ansiedad el uno a uno. Sí. Entonces a mí, por ejemplo, las situaciones sociales así de ir a una fiesta y estar sentado y luego ir con otro grupo y platicar y ver gente. A mí no me carga pila, güey. Eso a mí me. O sea, yo si me explico, yo me voy, me voy de ahí más, más cansado de como llegué. Ok, ok. Mentalmente no me. O sea, también te distraes, güey, pero en qué estás ahí pensando en otra cosa, pero te afectó con tus relaciones sociales? Eso? Eso que dices? Pues lo que pasa es que a fin de cuentas de esos tres grupos con tres personales y con tres roles diferentes al día de hoy, pues te puedo contar con la mano los amigos que quedaron de todas esas relaciones, no porque si veo a alguno de los de las personas que son mis amigos o que fueron, fuimos muy amigos en otras etapas de mi vida, no los salude con muchísimo gusto y no los. Si me explico, o sea, no que quedáramos peleados. Si no simplemente no hubo clic y se acabó. O sea, claro. Y digo, no sé tú cómo, cómo platicame un poquito cómo, cómo juegas con las redes sociales, porque yo no tengo, no tengo Facebook, no tengo Facebook, no tengo Instagram, que para mí son los principales. Pues los principales ganchos de esa atención que no tengo y luego estar viendo fotos de gente que me junté un ratito con ellos en la prepa o y se quedaron ahí en ese log de amigos y pues van viajando. Y luego ya seguro te ha pasado, no que ves gente que ibas en la prepa web ya con dos hijos y un perro y un alberca en su casa y un montón de cosas en este Facebook o en estas redes sociales. Y eso no sé, no sé tú que te preguntaba cómo lo manejabas, porque también ahí yo recuerdo haber generado muy buenos vínculos de amistad a través de la computadora o a través de del IRC de Mirc. Te acuerdas del Mirc? Sí, claro que me acuerdo. Para mí esa manera de interactuar a través de un chat donde si estabas tú a las tres de la mañana o te conectabas en la mañana, ahí quedaba esa conversación. Eso ayuda mucho para la atención, güey. Entonces para mí era es una manera bien padre de nutrir una amistad, güey, el intercambiar mensajes, güey. Ahorita está WhatsApp y tú sabes, güey. No, yo necesito la interacción uno a uno, güey. Bueno, para mí ese WhatsApp cuando doy tres o cuatro vistas hacia arriba, güey y voy leyendo es como el como como el contacto de repente que necesito para imaginarme ahí a mis amigos en sus situaciones y haciendo sus cosas y tener esta interacción de cuates, güey. Entonces siempre para mí la parte de mensajería de la computadora, güey, el celular y tal ha sido bien importante. Ojo, no las llamadas, güey, los mensajes y eso creo que tiene cierto valor para preservar el interés y la atención en una amistad, güey. Claro, totalmente. ¿Cómo eres tú con redes sociales, güey? Malísimo. Eres muy activo, pierdes mucho tiempo ahí. Malísimo, güey, malísimo. ¿En serio? Sí pierdo tiempo porque estoy viendo videos en TikTok, por ejemplo, el TikTok se me hace el peor enemigo, el TDA, güey. Ok. Pero eso que decías de, de, de poder tener una amistad por redes se me haría muy complicado a mí porque yo necesito mucho la interacción con la persona. Mucho. Este, creo que esa parte para mí es fundamental. y si a mí, a mí sí, en lo que más me afecta, en lo que más me afecta es en la, en la, este, en la parte de la tensión, güey, porque a mí lo que se me olvida muchas veces es la, la, este, las, las bodas, las citas, las, las, vamos, quedamos este día en tal lado. O sea, eso a mí se me olvida, güey. Entonces, o se me olvidaba, güey. Ahora, ahora tengo, ahora uso más agendas y ese tipo de cosas, pero, pero me genera bronca, me genera mucha bronca y si me, yo sí perdí muchas amistades por ese pedo, muchas amistades. Bueno, y además de, de eso que te digo, de que se me olvidaban las fechas y la madre y las reuniones, entonces también tengo que ser honesto en que muchas veces perdí el interés en alguna plática y era muy difícil para mí que la gente que está enfrente no se dé cuenta que la plática no me está generando nada. Ah, claro. O sea, eso y eso es una, y pienso que sí es una bronca. O sea, tal vez en el momento no te lo van a decir, pero es probable que no vuelvan a buscarte para una plática. O sea, por ejemplo, esto es algo que yo se lo repito a los, a mis amigos más cercanos. Cuando, cuando, cuando la, o cuando la gente me pregunta que si tengo, que, que si, que soy muy amiguero, que si tengo muchos amigos, yo no tengo amigos que no te da conversaciones profundas, güey, se escucha bien mamón, cabrón, pero es neta. O sea, a mí me da mucha flojera una, una amistad que hable de el, el partido del Atlas contra Cruz Azul, güey. O sea, que ese sea el, que ese sea el tema central de la plática. O sea, que, que llegue la plática y tomen ese tema y después se vaya. No tengo ningún problema, pero que el tema central sea ese o algo así muy, muy. Es que tu personalidad, cuando tienes TDA, tu personalidad depende mucho de los intereses y hobbies que tienes, no? Y o sea, de repente te empieza a gustar tal vez ya un poco más grande, no te empieza a gustar algún arte marcial, güey, o te empieza a gustar escalar en piedra. De hecho, yo recuerdo que tú escalabas en piedra o yo también. Escalé cinco años. En mi vida, güey. Bueno, yo no lo hice tanto tiempo. Yo creo que un par de años, güey, cuando mis hijos estaban chicos, güey, es algo padrísimo, pero es algo con lo que alguien con TDA puede hacer toda su personalidad, güey, basada en yo escalo, güey, como soy vegano, güey. O sea, está horrible, güey, pero, pero te ven con lo, ya sabes, con el llaverito de los zapatos, güey, todo eso. Y luego hay gente que anda en esa onda, güey, entonces tú vas a un gimnasio a escalar, güey, vas a aquí, por ejemplo, cerca de Monterrey está Potrero Chico, güey, que es un lugar poca madre para escalar, güey. Entonces, bueno, tú vas a escalar, güey, y de repente hay raza que anda en la misma onda, güey, descubres una tribu, güey, lo que te decía al principio. O sea, raza que igual trae la mochila con los zapatitos colgando, güey, de escalar, güey, que tienen, ya sabes, todo el equipo que traen. Pero esas tribus, David, tienen una cierta gasolina, güey, que se va a acabar. O sea, te vas a acabar ese tema. claro, Esa es la bronca que yo veo cuando no tengo amigos con TDA, güey, que cuando los comparo, digo, ah, por eso este, este pelado o esta mujer, este, esta persona tiene tanta conexión conmigo, porque no mames, cambia de tema cada cinco minutos. O sea, y además es interesante y además lo investigó. O sea, cuando lo que decías el otro día, o sea, estás haciendo algo y estás viendo una película y la película, no sé, señalan y la estrella Alfa Centauro. Ah, no, ponle pausa, güey. ¿Dónde está Alfa Centauri? ¿Qué es eso? Fufu, internet. Es Centauri, porque no te andan corrigiendo en los comentarios. Alfa Centauri, yo no sé nada, ya se me ocurrió ahorita, pero hoy te voy a poner a investigar después de esto, pero este, no sé, la estrella más cercana al sol, bla, bla, bla. ¿Cuántos kilómetros, años luz de aquí? Y entonces llegas con un, con un compa y oye, tú sabías que Alfa Centauri, bla, 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 entonces esto ocurre en muchas, en muchos temas. Y entonces una persona que tiene este, este, si le podemos llamar a ser cultural, de que igual alguien no le sepa nada, pero a nosotros nos encanta. Pues a mí me genera mucho interés que la persona que tiene un tema. puedes rellenar tu cabeza, puedes rellenar tu cabeza de datos inservibles. Totalmente. También se vale. Totalmente. Y eso también es, y eso también es atractivo para alguien con TDA. Piensa, por ejemplo, en las pláticas de videojuegos o las pláticas de caricaturas con nuestros amigos. Ya como una persona de 41 años, güey, me cuesta trabajo encontrar personas con las que platicar de caricaturas y videojuegos, güey, sea algo interesante. Y yo tengo pocos amigos, pocos amigos, güey, pocos amigos que con esos temas, güey, puedo traer dos o tres horas un WhatsApp. Sí, y eso luego a mí, no sé a ellos, güey, pero a mí luego me activa muchísimas cosas que se convierten luego en hobbies de una semana, güey. Claro, entonces creo que y me regreso al ejemplo de la escalada y lo de las tribus para alguien con TDA, güey, de repente no necesita pasar algo, güey, no necesita haber una situación incómoda o algo que no te gustó para ya no querer ir y ya no querer hacer eso y ya convertirte en otra persona y tantán. Y de repente eso para las personas que están en ese círculo, güey, pues si genera un como ay, güey, pues qué pasó o por qué ya no ya no nos juntamos a hacer lo que nos gustaba hacer tanto y tiene que ver, güey, con que tal vez hoy me gusta hacer mucho esto, pero mañana ya no y que se quede en el cajón de los hobbies, güey, que platicamos que todo persona con TDA, güey, TDAH seguramente tiene un closet donde tiene unos patines de hielo, güey, o donde tiene un palo de hockey, güey, o donde tiene, ya sabes, donde tiene una cuerda de escalar, güey, o donde tiene un gui de jiu jitsu o donde tiene algo, güey, que sí me encantaba y me encantó durante dos semanas, güey, y luego ya me dejó de gustar. Sí, eso con los amigos es difícil. Creo que esta parte que dices es justo la que habíamos tocado, esta parte de también hablar de un tema así como dibujos animados y quedarnos ahí. también me aburriría a mí. O sea, o si habláramos solo de Alfa Centauri durante seis horas, estoy seguro que me aburriría a mí. No, a mí lo que a mí lo que me genera interés es este, esta cantidad inconmensurable de temas o que puedas o que o que también a ver también las. Las no sé, no sé si le pase a todos, pero al menos lo sé de ti y yo sé que tengo algo de eso. Es que hemos generado cierta habilidad para contarte un tema. Si a mí algo me interesa, yo sé cómo te lo voy a platicar y te lo voy a vender para que te interese a ti. A ver, entonces estoy seguro que si, que si empiezo a tocar un tema contigo de algo en específico, voy a generar un interés muy fácil de que, de que a ti te lata o que te dé ganas de saber un poco más. O sea, esta parte, este juego de te voy a vender la idea. También es importante. Es siento yo, es muy, muy importante. Siento que esta parte la has desarrollado mucho tú, porque siempre que me vas a contar algo con los tres primeras palabras o cuatro primeras palabras que me dices, digo, ay güey, a ver, espérame, déjame, déjame, me siento güey. Ahorita estoy muy ocupado, pero si me interesa el tema. Nos pasa mucho en el chat, por ejemplo, que tenemos entre nuestros primos y los amigos de ahora, que no sé, de repente alguien escribe este. Cuáles son para ustedes las cinco mejores bandas de la década de los 60? Puta, todos, todos en ese chat nos ponemos así a aventar. Sí, fu, fu, fu. Y de ahí nos vamos a al concierto cuando fuimos a ver a Dream Theater o de ahí nos brincamos a no sé, nos podemos ir a cualquier lado, pero yo amo ese chat por eso, o sea, porque digo no manches, siempre hay siempre hay alguien que avienta algo que te lleva a desarrollar mucho un tema o que te lo vende de una manera muy atractiva. Creo que para mí eso es clave y ahí te va. Yo estoy seguro que si nos ponemos a platicar de Alfa Centauri, güey, que ya lo sacaste al tema, güey, te podría mantener interesado un ratito, güey. Fíjate, yo sí sé varias cosas de Alfa Centauri. Perro, a ver, las cosas que sé, güey, tiene que. Bueno, de entrada, güey, es lo que el sistema estelar, porque son tres estrellas, pero el sistema estelar más cercano, güey, a nuestro sistema solar. Ok. Ok. Nuestro sistema solar, güey, si tú mides la distancia entre planetas. Sí. Por ejemplo, güey. Sí. Entre planetas, güey, si usas la velocidad de la luz, la velocidad de la luz que es tres por diez a la ocho metros sobre segundo, tres por diez a la ocho, espero no regarla con esto porque los comentarios poquitos, pero los comentarios nos van a ser pedazos. Nada, no importa, pues que nos esa velocidad de la luz, güey, hace que tú puedas ir en un periodo medible de un planeta a otro. Es decir, si tú quieres viajar de la Tierra a la Luna, güey, pues se hace en horas, no? Si tú quieres hacer en días, tal vez si tú quieres hacer un viaje a Marte, probablemente sean meses, güey. Ok, que es lo que es imposible. Es lo que es imposible viajar en un viaje, hacer un viaje interestelar a menos que se utilice, la teoría de Alcubierre. No hay que doblar el espacio tiempo, no? Ay, sí, que pero déjame a las estrellas. Sí, lo bonito de este sistema, güey, de Alfa Centauri, que son Alfa Centauri a Alfa Centauri B y otra que se llama Próxima Centauri, que ahí es donde está lo interesante, güey. Está como a cinco años luz. Ahí cuando estás hablando ya de afuera del sistema solar, güey, se mide en años luz, pero no está tan lejos, es que no. Cinco años luz es la velocidad de la luz. Recorre no la distancia que recorre la luz en cinco años, güey. Ah, no mames. Nosotros un avión comercial viaja a 600, 500, 600 kilómetros por hora, güey. O sea, la generación que viajaría de aquí a ese lugar no sería la que llegaría, sino los hijos de los hijos de alguien. carnal, no, 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 no es posible ahorita con la tecnología que tenemos hacer algo que vuele cerca de la velocidad de la luz y lleve gente a una. Eso no va a pasar. No, por eso, pero aquí lo que estamos haciendo. No, aquí lo que estamos haciendo es, por ejemplo, en esta próxima Centauri, güey, se encontró un planeta. Que orbita a esa estrella que tiene características parecidas, güey. Son habituales. Lo que exacto a cosas vitales por el tema de la de las temperaturas, güey, de la atmósfera, la superficie, todos estos rollos, no? Entonces en 2016 descubrieron este próxima B. Me acuerdo en 2016, güey, porque yo estaba como muy clavado con ondas de esas en un foro. Y me acuerdo que empezaron con los oigan, miren estos, estos artículos, no? Ya luego lo busqué. Tenía aquí la nota y pues bueno, es una manera padre de tratar de entender la distancia, güey, que hay entre planetas, que hay entre sistemas solares, güey, y luego tratar de entender, güey, que ese tipo de observaciones astronómicas y emisiones, por ejemplo, con robots, güey, o sondas o todos o telescopios o cosas así. Está buscando algo que ya sabemos que existe aquí en la tierra, güey. Entonces está interesante, güey, porque. En unos 30 años, güey, yo, yo creo que ya vamos a tener algo que pueda combinar ingeniería, güey, con física y moverse a explorar fuera del sistema solar, güey. Entonces, si hay cosas bien padres que obtienes al conocer, al dar dos googleadas de esto, güey, que tienen que ver y me regreso astronómicamente, güey, a las relaciones interpersonales, güey, que tan poco importante resulta ser luego algo así. Cuando estuviste leyendo toda la tarde, güey, de las distancias entre sistemas solares, güey, pues se vuelve muy poco interesante. De repente el, el hablar del Atlas, güey, como decías tú, güey. Sí, 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 sí. ¿Qué tal? ¿Te mandé a la fregada o no? No, o sea, estoy pensando como que a ver, el. Sí, y es que a veces cuando, cuando eres el único en la mesa que se interesa por estúpidas, es güey que se interesa por temas de ti, güey. Este debe estar cansado para los demás, güey, o sea, puede ser, güey, puedes caer mal, puede ser el, el, ay, este güey no deja de hablar, güey, o ay, este güey, este, que acapara mucho la conversación. Y esto, al menos a mí me pasa, o sea, de, yo estoy seguro que a muchos lugares no me habrán invitado porque digo que, no, qué hueva, no le va a parar el hocico a este güey. Estoy seguro, güey, sí, y no los, y no los culpo. o sea, es, es, es así, o sea, no sé, como que, y más después de hacer un podcast como herejes, güey, que lo hago semanal, la información que estoy haciendo, buscando y recopilando durante cada semana, pues es un tema de conversación en cualquier lado, para mí. Claro, güey. Entonces, a mucha gente le vale madre, o sea, a mucha gente no le interesa, no, no tienen, no tiene ningún, ningún interés en que, en saber que en China hay campos de concentración hoy en día, o sea, hay mucha gente que no le importa. A ver, platícame de eso, cómo llegaron a eso. ¿En China? O sea, dónde salió esa información. China tiene una, una, este, hay un movimiento de segregación hacia los, el hacia la etnia y gur, y si está bien delicado, si ya sé de qué estás hablando, está bien delicado, porque ellos son este, bueno, es una rama islámica, no musulmán, que ha, que es, que tiene desde tiempos de Genkis Khan, que, que pelearon batallas y lograron independizarse, y los mongoles estuvieron ahí involucrados, y luego no, y luego perdieron sus raíces de nombre y todo, y luego la recuperaron, recuperaron, su lengua ha cambiado desde, tiene, tiene bases del arameo, tiene, este, luego tuvo influencias persas, luego tuvo soviéticas, luego tuvo cristianas, y volvió a ser árabe, o sea, déjame ver si entiendo, eso es como si los indígenas, o la población indígena que vivía en México, hubiera después de los españoles, aguantado a los ingleses, y a estos, y a los otros, y a los otros, entonces tú ahorita serías, serías inglés, pero tu tatarabuelo fue español, y tu tatarabuelo fue, sus bases, sus bases islámicas son muy fuertes, entonces ahorita, ahorita son las que tienen, pero no dejan de ser una minoría dentro de China, entonces, en China, lo que han tenido broncas, uno, no sé si supiste una matanza estudiantil, que hubo en esa zona, este, y a raíz de eso, hubo mucha presión político y social, hacia esa etnia, y la etnia empezó a reaccionar, y responder, pues haciendo ataques, o sea, ya haciendo, se sublevaron, se levantaron, se rebelaron, y empezaron a tener esta interacción, como tóxica, entre la etnia, y el gobierno, y pues tú sabes cómo es el gobierno chino, el gobierno chino no es de que, ay bueno, te la voy a pasar, o sea, empezó a ser, campos de reeducación, se llaman, y empezó a agarrar a las personas, que pues no le caían bien, o que generaban una cierta presión política o social, y las empezaron a meter ahí, pero después empezaron a separar a los niños, y entonces, los separan a los niños de las familias, para educarlos en la forma, en la que ellos quieren que sean, y no en la forma de su etnia, o sea, hay una bronca de violación de derechos fundamentales ahí, entonces, cuando tú llegas, a una mesa, a platicar esto, pues hay mucha gente que le vale madre, hay mucha gente que quiere hablar de la clase, hay mucha gente que quiere hablar de, de cualquier otra cosa, entonces, si es complicado, porque, cuando no hay esta interacción, esta retro, esta parte que me dijiste, a ver, platícame de eso, sé que a ti te va a interesar, pero yo estoy seguro, que hay mucha gente, que dice, ay, este cabrón, otra vez, o sea, debe de ser así, por eso, tienes amigos, que se interesan, por temas, diversos, que no importa, porque, el, el, el fondo de esto, no es que a ti te guste, la política internacional, no es que a ti te guste la geopolítica, lo que te interesa, es que vas a conocer algo que no sabes, o, que tal vez vas a agarrar un dato de ahí, que no sabes, a un, a un TDA, lo que más le, le atrae, es, enterarse de cosas que no tenía ni idea, porque eso genera dopamina, güey, es, me la ganaste, güey, estás compitiendo, contra, contra un generador de dopamina, entonces, de repente, si, si, tus amigos, güey, ya no son tan, estimulantes, güey, por llamarlo así, güey, que fuerte, pero si, si, güey, pierdes la atención, y está, está feo, güey, porque seguramente, hay personas que no se explican, que, o sea, como que, porque, porque nos dejamos de hablar, güey, porque ya no nos llevamos tanto, como nos llevamos, y, y, y tiene que ver con un trastorno, güey, creo que la, las personas con TDA no buscan compañía, es, es difícil, para mí, eh, identificar, por ejemplo, alguna etapa en mi vida, güey, donde yo dijera, ay, güey, es que no quiero estar solo, no, yo tampoco, no sé si es general, güey, no sé si es general, no sé si es general, pero yo sí comparto eso contigo, yo amo mi soledad, la amo, y por ejemplo, eh, ir a cenar solo, o ir a cenar con dos compañeros, que en ese momento están ahí contigo, yo prefiero ir a cenar solo, yo, sí, me cuesta mucho trabajo, güey, mucho trabajo, esa plática inicial de, y qué onda, y tú, a qué te dedicas, ay, no, güey, cada vez se vuelve menos interesante, más bien lo que me sucede es que yo me intereso en la vida de algunas personas, alguien menciona algo y dice, ay, güey, qué interesante, güey, tú qué haces, o qué, no sé si para todas las personas es así, no sé si hay muchas personas, y me da, siempre me dio la impresión con estos amigos de la prepa, con, con, con la gente que vas conociendo, que muchos de ellos estaban ahí por la compañía, por el no estar solo en mi casa, güey. Hay gente que no puede enfrentar su soledad, güey, definitivamente. Y no pasa nada. No, no pasa nada, pero hay gente que no le gusta. Será tema de otro, de otro programa, güey, de, de si te caes bien o no, güey, porque está gacho también, eh, no caerte bien, güey. Tal vez si tú te conocieras a ti, Alejandro, en el trabajo, güey, dijeras, ay, güey, tú es un pendejo, está platicando de los chinos y de esto y el otro. No, ese es un buen sensor, güey. Y creo que no todas las personas, güey, eh, hacen este ejercicio de, de soy un estúpido o soy interesante o, o, o que estoy. Pero por como me perciben las demás personas y como te vea, es algo que haces mucho. Pero fíjate que aquí, aquí juega un papel importante tu capacidad empática, porque la empatía te lleva a querer entrar, no querer este formar parte de porque pues desde chiquito tus papás te enseñaron que y como tú no tienes broncas de empatía, si es que tienes broncas de empatía, bueno, la cosa cambia, pero si no las tienes es yo hago esto porque la educación más o menos camina así. No puedo romper esta regla o no puedo ser de esta manera porque que diría mi mamá si de chiquito lo ves así, pero ese que diría mi mamá al final es que va a decir la sociedad que va a decir las personas que me interesan a mí, que piensan de claro. Entonces cuando tú empiezas a crear tu forma en la que te vas a expresar a los demás o como los demás te van a ver, eso es lo que pienso yo, este es ese trabajo de construcción personal. Es yo voy a tengo que ser de cierta manera o tengo que trabajarme de cierta manera para que al de enfrente le genere un interés conocerme o le genere. Eres eres Donatello, güey, o sea, es que tortuga ninja vas a ser, güey, exactamente, o sea, y eso lo vives. Bueno, yo como te lo vi y me regreso, güey, te decía en el grupo tres llevé mi personalidad dos, güey, y eso me genera ansiedad, güey, y tal porque porque escogemos muy bien nuestro rol, creo. Entonces en un equipo, güey, pues eres Donatello, güey. Entonces te vistes de morado, güey, traes el chingado palito, güey, explotó la cabeza, güey, no, porque no, porque no puedes tan fácil ser cualquiera de los. No importa que jugamos a los tortugas ninja, pero también puede pasar, David, que llegas a ese, a ese, a ese grupo B, güey, en donde eras Donatello, pero ese día Donatello, no te da hueva, güey. Ese día, o sea, no, a ver, tampoco quiero que piense la raza que tenemos perches, múltiples personalidades, güey, no, pero es así como, este, yo sé que a esta raza le gustan estos temas. Ah, voy a investigar sobre estos temas para llevarle ahí, pero a veces que ese tema de a mí ya me dio hueva. Entonces, ah, pues traigo este otro tema y es como que, por qué vamos a hablar de eso? Y como que y por qué? O sea, por qué traes ese rol ahora? No te pasa? No te pasa, güey, que no lo haya pensado. No te pasa lo mismo? No te pasa que de repente, güey, tienes o con tus hijos, con tu hijo, güey, que de repente quiere comer nuggets nada más y desayunar. A mí me pasa un chingo. Eso le pasará a todos los niños, güey, porque eso creo que es un rasgo del TDA. Yo yo puedo comer lo mismo toda la semana. Si yo también es lo mismo de ver la misma película y las texturas no me gusta cuando me cambian las texturas, güey. Este soy muy no, no, no remigoso con la comida, güey, pero cuando encuentro algo que me gusta y que no necesariamente tiene que ser algo muy rico, güey, pero con eso puedo desayunar, comer y cenar. Y a Chema le pasa lo mismo y le genera estrés ir a un restaurante, por ejemplo, donde nunca ha ido o donde fue alguna vez y pidió, unos hot cakes y no le gustaron o no. Ay, no, no quiero ir ahí, pero pues güey, hay todo un menú, pero no quiero. Bueno, yo soy igual o algo que le gusta mucho a Diego. Le pasa algo que le gusta mucho y ese día no había. Así hay güey y ahora qué pido? Y entonces para que pruebe algo nuevo con Diego para mí es un pedo. Oye, ya cuando logro que lo pruebo, que yo sé que le va a gustar y que no más o menos le digo pruébalo, pruébalo y empieza a jugar con él hasta que lo prueba. Y cuando lo prueba, por ejemplo, el sushi odiaba ir al sushi. No, no me gusta, no quiero ir y nunca íbamos. Por qué no? Hasta que un día despertó, no sé, con un interés nuevo y dijo, va, lo pruebo, no lo saco del sushi hoy. Ok, entonces esta parte, esta parte puede ser una muy buen tip para la gente que tiene TDA y que comparte este tipo de cosas, porque puede ser que no lo comparta, pero si lo comparte, generalícenlo, generalícenlo a probar otras cosas. te puede llevar a conectar con nuevas, o sea, que que tú das por hecho que esta es la que más me gusta a mí y sobre esta me voy. Bueno, si podemos ser un poco flexibles como nuestros hijos al momento de probar el sushi, no, no te pasa a mí me pasa. No, yo no quiero ser flexible con la comida. No, 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 no puedo, yo no, pero en general lo que creo que entonces sería así como pruebas un nuevo sabor, escuchas un nuevo tipo de música. Exacto. O ves a esos son sentidos y pues es traerte a través de tus sentidos experiencias nuevas, porque así es como se la vendo yo lo de la comida. Si probar probar mostaza o probar un ya sabes cúrcuma, pues cosas que de repente que chicas es eso. Si lo que estoy pensando para un niño es una paleta diferente. Si lo que estoy pensando ahorita es que si hay alguien que le pasa con la comida, puede ser que le pase con otra cosa. Entonces si te pasa con otra cosa, vuélvelo un poquito más general. Esto que estamos hablando de pruébalo. A ver, puede ser que no te guste y no hay ningún problema. La fregada no me gustó y se acabó, pero, pero esta parte creo que es importante porque a veces en algunos temas como en la comida, nos cerramos mucho. Yo, por ejemplo, puedo comer una cosa. O sea, yo como una sola cosa toda la semana, güey, lo mismo todos los días, hasta que después de un mes digo ya. Y entonces empiezo a comer lo mismo, diferente la otra cosa durante un mes. Ok, así es. Si yo también me pasa parecido, tal vez no así de estricto, pero si no, pero si no es un mes, es decir un mes entiendo. No, 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 me refiero a lo mismo, lo mismo, güey. Si tú eres el que preparas de comer o tu esposa es la que prepara de comer y te llevas lunch y todas las semanas lo mismo. No, porque yo como en el trabajo, como en el centro y siempre voy al mismo lugar en el mismo lugar. Sí, sí, soy yo totalmente. Me da mucha flojera ir a investigar otro lugar cuando ya tengo ese que me gustó. Sí, es así. Sí, yo prefiero no comer a veces. Ah, no, claro y si yo me tuviera que o sea cuando voy y veo el lugar ese que al que voy cerrado cerrado más porque voy a tener que comer en el centro, güey, y que no sé en donde no ya, güey, ya me voy a mi casa. En serio, güey, no me no eso de que la de probar nuevas cosas a mí no me no sé, güey, me es muy complicado que alguien me diga güey, vente, vámonos a jugar fútbol, prueba nuevas cosas. No, güey, me tiene que interesar a mí, pero que yo empezarle y es al revés, güey, que es raro que cuando son temas de conversación no nos importe cambiar de tema y no nos importa investigar nuevas cosas, pero cuando se trata de comida para mí, o sea, yo lo te lo voy a decir así como lo veo yo para mí es una pérdida de tiempo, para mí estar investigando si esto me gusta o no es una pérdida de tiempo. Ya sé que me gusta, ya sé que está bien, o sea que lo puedo para mí comer. comer es algo vital, pero al mismo tiempo es secundario, es que es el enfoque de videojuego, güey, tienes que comer, güey, porque ya te sientes, porque ya estás en la parte de la vida que empieza a parpadear, güey, y más si algo te atrapó, es come y regresate. Sí, es si sabes también con qué tengo problema y lo veo con mi, con mi hijo, güey, con la ropa, por ejemplo, siempre ando igual. Sí, yo también me he visto y compro camisetas iguales sin logo, sin nada. Yo esta sudadera es rara que tenga una. Amazon Amazon Essentials y compro cinco camisetas blancas, cinco camisetas negras, cosas así. Sí, las texturas de la ropa, o sea, unos pantalones de mezclilla contra unos pants. Es algo que aprecias y es algo que si para los que son tan afortunados que pueden trabajar en su casa o pueden ir vestidos como, sea a la oficina, creo que te das cuenta de que alguien tiene TDA porque empieza a ir en pijama a la oficina. Véanlo con los que tengan conocidos o hijos o amigos con TDA, güey, tienden a preferir el confort sobre el lujo respecto a como se visten en algunos escenarios. Entonces, sí, esas cosas nos cuesta luego trabajo cambiarlas, también otro rasgo de personalidad. Ahorita que te platicaba como TDA, güey, veo raro que alguien me invite a jugar fútbol, pero yo sí me imagino yendo a un campo de fútbol a preguntar si, oigan, puedo jugar aquí? Y pudiera venir aquí a cascarear. Eso sí, güey. O sea, pero no vamos. Piensa tú qué hobby tienes que puedes decir. Ay, sí, güey, mira, yo empecé a tocar la guitarra, güey, porque mi primo, güey, o mi amigo me dijo vente, güey, yo te enseño, mira el círculo de dos. Si no llegaste ahí. Yo no tengo ningún hobby y ningún interés, salvo digo cosas con mi esposa, tal vez, güey, pero pero así como de a mí no me interesaba esto. Y Alejandro me dijo tal cosa y eso hizo que detonar algo en mi cabeza. O sea, a mí los hobbies se me antojan a mí, güey. Entonces creo que también tiene que ver eso con la velocidad a la que vas. Es probable que sí. Tiendo, por ejemplo, a consumir mucha información. Eso me gusta. O sea, leer las noticias, leer artículos, leer etcétera, etcétera. Esas cosas me parecen muy padres y la única manera de poderlo hacer, que creo que es de provecho, güey, es enfocarte en algo un buen rato, que pase un par de semanas, güey, que te interese, y luego que ya no te interese y luego retomarlo y tal. Para mí es una manera padrísima de ir aprendiendo sobre los temas de interés, no? Totalmente. Pues mira, David, ya se nos fue la hora, güey. Este creo que fue una plática medio, medio como las que tendríamos en el celular, güey, no? Sí, como que tocamos varios temas. Si les interesó algo de lo que platicamos, cuéntenos. Creo que hay temas que vale la pena luego tomar de nuevo, como el manejo del tiempo, güey. Creo que ya hablando más de del trastorno como tal y no tanto, tanto alrededor lo que nos ha pasado. Sí hay un tema del manejo de tiempo y si tienes que decir, oye, güey, yo como niño, güey, si necesitas ayuda, güey. Y en ese time management, en ese manejo de tu tiempo, güey, el tema de los amigos es importante, güey. Y yo lo veo con mi hijo, güey. Muchas veces si yo dejo que hay, que él haga lo que quiera socialmente, güey, él está muy a gusto hablando con sus amigos por, por FaceTime y jugando Roblox. Sí, claro. Entonces tal vez yo como para digo, bueno, si le hace falta ver el pasto, güey, si le hace falta que le dé el sol, güey. Entonces, bueno, pues aquí también es otra generación. Aquí le cortas porque tienes esto. Sí, claro que son. Me siento también como que mis ideas de, de, de abuelito y las ideas muy nuevas, no? Que no son malas. Salir al pinche patio. Por supuesto que no. Son buenísimas, pero si son una generación mucho más metida en su habitación, mucho más. Y creo que un buen componente y algo de lo que me gustaría hablar más adelante contigo, güey, es este manejo de tiempo, porque cuando eres adulto, güey, algo que, que pasa con las relaciones de amigos, de compañeros tal, es que dejas de ponerles atención. Sí, para mí deja de, deja de, es muy difícil establecer una rutina, güey, de jugar dominó los jueves o vernos para ir al, el sábado en la mañana a ir a tal lugar. Eso para mí es muy difícil, güey. Y muchas veces no tengo ganas de hacer eso a esa hora, güey. Sí. Entonces me encantaría jugar dominó ahorita, güey. Pero ahorita no hay quien juegue dominó conmigo. Oye, pero el jueves en la noche junta todas tus ganas, güey, para llegar el jueves en la noche a jugar. No, ya no quiero, güey. El jueves en la noche no quiero ir. Eso pasa mucho como adulto, güey. Como niño te puedes ir dejando experiencias y amistades ahí en el camino, güey, por no tener este manejo adecuado de tu tiempo, güey. Y decir esto es social, esto es personal, esto es trabajo, esto es hobbies. Sí. Entonces, bueno, me gustaría dejarlos con eso. No sé, Ale, con qué, con qué nos quieres, con qué quieres terminar? No, nada que nos escriban y que nos digan qué opinan, que cómo les pasa a ustedes, cómo, qué, qué broncas tienen ustedes con las relaciones interpersonales. Me gustaría mucho, me gustaría mucho escucharlos o leerlos para saber si andamos como por el mismo canal o si hay más cosas que nosotros no estamos viendo. O sea que. Y ojo, tú, tú y yo ya dijimos hoy esto me pasa a mí, si esto a mí también. Entonces ya con eso, güey, ya creo que vamos a resonar con muchas personas en la audiencia, puede ser. Y te pasó a ti y me pasó a mí. Puede ser, O sea, no andamos tan perdidos. Puede ser, puede ser. Vamos a ver, pero a mí me interesa que me digan otra cosa que no nos ha pasado a nosotros. Así como que puede ser que les haya pasado distinto o que tengo, que lo vivan de una manera diferente, porque también la construcción social depende de cada persona en donde vive y todo. Pues así afecta este rol. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Este bueno, pues esto fue café con tachas y nos vemos el próximo miércoles. Bye. Bye.